hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí por donde habíamos dejado con hollow knight y nada vamos a continuar por donde habíamos dejado que tenemos que muchos sitios han de ir así que a ver a dónde vamos en el anterior episodio dijimos que íbamos a ir al nido profundo vale también podíamos ir a la parte en que ya de ahí abajo está está la verdad es que no sé muy bien dónde podemos ir vamos a ir allí vamos a ir primero llamar así terminamos esa zona que no sé muy bien estación de reposo como llegamos rápidamente estación del rey bajamos y tacatá vale me parece más fácil ir para allá que cualquier otra cosita tenemos que ir a la izquierda a la izquierda bajamos por ahí y nos metemos en el sitio es extraño vale en el anterior episodio conseguimos el poder de ir por el ácido lo cual nos va a resultar bastante útil para acceder a muchas a muchos sitios y tenemos bastante pasta porque compramos bastantes amuletos veis ya casi no nos falta ninguno así que nada vamos a ir corriendo vamos por allá bravo Vale, vamos a Chutarnos nuestra droga Y nos vamos para allá ¿Qué es? Ah, vale Ya hemos llegado, ¿no? Me imagino que es por aquí Ay, pero espera Por allá hay un sitio nuevo Que no fuimos Ah Sí, pues por allá es donde quería ir Joder, me voy a estar con Tinder Buah Bueno, espérate, podemos ir Sí, podemos Vale, 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 no está todo perdido, chavales No mal que podemos escalar Con nuestras totes escalariles Muy bien Correcto Muy bien Correcto de nuevo Joder, macho Ya empezamos Activamos ese ácido, ¿veis? No sé muy bien No sé muy bien Que causas ¿Veis? Esto lo activamos Y no sé muy bien ¿Qué puede hacer que activemos esto? Ah, vale Puede que al activar esto Gracias a eso Podemos haber conseguido El poder del ácido Puede ser Sí, sí Luchamos aquí Contra un caballero de la mierda O algo así Sinceramente Tampoco me acuerdo muy bien Cómo acabó la cosa Y tenemos que ir ahora Al banco De la izquierda Para finalizar esta zona Y luego ya vamos a la siguiente Vale Pesadilla Vale Ahí estamos Con este poder Pasamos por aquí Que este poder Lo conseguimos A la mierda A la mierda Uy Joder Uy Joder, macho Casco de tíos Esto tiene pinta como de Que bozo Vale Hemos caído de ahí Que sitio más raro, ¿no? Joder 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 No, espérate que me matarán ¿Sabes? No, espérate que me matarán, ¿sabes? Con el gusano Con el gusano este Qué enemigo más pesado Con el amor de Dios Vamos a acabar con toda esta puta mierda de gusanos No, espérate que me matarán No, espérate que me matarán Cómo se que me matarán Oye Vamos a ver Vamos a ver Oye Más dinerito. Vale, esto es un atajo. Vale, esto es un atajo aquí. Vale, 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 vale. Pues me imagino que esto será un boss o algo así. Si nos han dado un atajo justo ahí. Ala, deseamos suerte. A ver qué es esto. Vale, pues no, no es un boss. Vale, pues puede que sí que sea un boss o no. Joder. Oh, there. Oh, there. Oh, there. Es que no me da tiempo a curarme. Oh, there. 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 Vamos a ver por aquí Vamos a ver ¿Qué es eso? Tremanido Muy bien Transforma el hechizo de espíritu vengativo En una horda de volátiles Bebez trema todos El espíritu vengativo El hechizo de espíritu vengativo No sé qué hechizo será ese O no lo tenemos o no me suena Bueno, pues imagino que salen los bichitos esos Pero bueno, tampoco es que me mole mucho La idea Vale Esperaba que me diera una habilidad nueva o algo así Pero bueno Necesitamos el doble salto No sé dónde se conseguirá Así que vamos a ir a la siguiente zona A conseguirlo A ver si ahí nos lo dan Muy bien Vamos por arriba Y viajamos a la estación de la reina Y ahí vamos al nido Que imagino que en el nido nos lo darán Se escucha un bebé ahí A ver Ahí está Te digo Escucho algo, amiguito Pero no estaba seguro del todo Joder En serio Venga va A ver Se va por aquí Se va por aquí Se va por arriba Vale Poquito a poco A ver Y ahora tenemos que ir Vale Podemos vender cosas O ir a la estación Hostia La estación está un poco Toma por culo Ya tenemos A ver Tenemos diario Inventario No tenemos sellos Ni nada Pues vamos a la estación Está un poquito lejos Pero bueno Es una caminata Rápida Si se puede decir De alguna manera Por el dinero Ya no me quiero preocupar Porque vas a un momento Al coliseo Y te revientas a pasta O sea que tampoco Tampoco pasa nada Venga va ¿Dónde está haciendo el rey? Joder En serio No van a detener El doble saltito A ver Vamos a ir a la estación De la reina Chaval Y de ahí Vamos a ir A tomar por saco Abajo Al sitio más peligroso De este juego Por el momento Por cierto Aquí Teníamos aquí Una personaje Que no sé muy bien Para qué coño sirve A ver Sinceramente No tengo ni idea Para qué sirve Ah no Está en la parte de arriba Entonces No sé ¿Será aquí? Sí Sí Este lugar Sí Acepto la actividad Construido por la frontera Entre dos tierras Vamos a ver Mientras pueda Creo que me quedaré Justo aquí O vale Vale Tengo que ir por abajo Ahora Y luego para la izquierda Y luego para la izquierda A full Que guay Ahora podemos ir por aquí Ahora no pasa nada Si nos caemos Nadar podemos O sea Subvergirnos No vale Solamente nadar Vale Hay muchos sitios Ahora nuevos Que podemos acceder Gracias a esto Uy No te había visto Amigo Anda que no hemos Sufrido por aquí Por el puto veneno Este Y nada podemos Pasar Tranquilamente Espérate por aquí Venga va Pues estuvimos por aquí Se rompió el suelo Y ya podemos Pasar Abajo Pero antes Quiero ver esto Porque no tengo ni idea De qué sirve No sé muy bien Por qué está Esa pava así A la cara Bueno Welcome to infierno Lo peor de este sitio Es que salen De todos lados Joder Es que no Os ves salir De tierra Joder 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 No paran de salir Guaso de metal Y esa zona No es igual que esa Porque el suelo Es igual No es igual que esa Espérate Vale Hemos explorado ya Esa zona No es igual que esa Joder 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 Que asco De bicho Que asco Y ahora que tenemos Lo de que Nos recuperamos Contra más daño Y más Joder Joder Es que si no Atacas antes De este tiempo Joder Por aquí Por aquí es donde caímos La primera vez Por aquí es donde caímos la primera vez De pinchos De pinchos ¿Vale? Que si te pegan ¿Sabes? Haces daño Cerca Porque como No hay No paran de haber tantos Te proteges Solo hay un sitio ¿No? Para ir Joder Bienvenido 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 A la fiesta Ahora Hay dos agujeros Para caer ahí Bienvenido 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 Vale Ahora aquí no Mejor por otro sitio Joder Vale Aquí hay varios sitios Para ir Vamos primero por aquí Aquí lleva tres sitios Esta zona Me parece que hay Algo Iluminoso ¿No? Uh Me ha parecido Como se Intentaba romper algo Ahí ¿No? Ah no Vale Vale Pues no sé muy bien Por aquí ¿A dónde vas? No sé muy bien ¿Qué será ese sitio? Se puede acceder Por paramos Múngicos Por donde estaba El boss ese Hmm Será una especie de atajito O algo así Pues luego podríamos ver Ese sitio A ver Vamos por ahora Por aquí A ver Esto no hay Esto no hay Esto no hay A ningún lado Vamos a ver por aquí Lo único que pasa es que esto es un laberinto Y ya está Aquí hay mucho sitio para donde ir No No Hostias Que susto me ha dado Ahí hay un caballero Hey ¿No está aquí? Me ha parecido ver Alguien aquí Vale Ahora ¿Cómo subimos hasta ahí otra vez? This is a question Hey Puede como que aquí hay un vendedor ¿No? Ah no Es una Agua termal De estas Vale Vamos a ver esto Dónde lleva Es que este sitio es gigante O sea No 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 es No es Coña Acaba de un Garpies No No tenemos la habilidad de pasar por ahí aún Me imagino que eso será esto Pero o no sé O nos embuidiremos Creo que tengo otra ni puta idea Por aquí no podemos pasar aún Necesitamos la mierda esa negra Podrían ponerlo en el mapa Aquí hay una mierda de estas negras Porque es que ahora para acordarme Donde están todos los sitios esos Bueno, por aquí no podemos pasar ahora Wait Vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. 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 Algo bueno tenía que haber. Muy bien. No, no, no. Otra vez esto, tío. Una puerta con la ranura. Y si seguimos sin poder viajar por aquí. Pues nada. Vamos a las aguas termales estas. A ver, mapa. Eh, por ahí abajo hay un sitio que no hemos ido. Bueno, no sabía que se podía bajar ahí abajo del principio. Vale, vamos para allá. Es que hasta que no tengas tienes el mapa para ver, no sabes muy bien si hay alguna zonita que... Por aquí hay algo. Por aquí hay algo. Aquí tenemos esto, pero por aquí tiene que haber algo. ¿Veis? 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 Muy bien. Perfecto. Venga, va. Pues nos quedan varios sitios por ir. Solo podemos acceder a mí por aquí porque nos tiramos por el sitio aquel. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Vale. ¿Veis al tío ese? Es como yo. Opa, es que ahora voy. Y ya no está. Vamos a volver. A ver. Y ahora iremos. Vamos a salvar primero al chiquitico que tiene que estar por aquí. ¡Ay! Está por aquí. Este era como un sitio secreto, o sea que... No sé por qué me veo a mí mismo. ¿Veis? ¿Veis? Está ahí. ¿Soy yo? ¿O es alguien como yo? Me está como esperando ¿Ves? Míralo Mira chiquitín como va corriendo por ahí Antes vamos a mirar que hay por aquí Espérate esto Coño Vale, por aquí abajo Está todo callado Así que esto tiene que ser alguna cosa importante Vale, se ha ido para allá Pero vamos a ver que hay por aquí Un atajo Vale A ver, ¿dónde lleva esto? Casi ese ruido Ah va, se oye al romper cosas Hostias Joder, que susto me ha dado ¿Qué coño? O sea, que puto miedo Hostias Hostias, que co... Madre mía, que miedo No No ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy! ¡Vamos a encontrar un punto flaco ahí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso parece que se puede romper con lo del suelo Ahora vamos, ahora vamos, amigo Madre mía, si tú te metes en problemas, eh No sé cómo lo haces No sé cómo lo haces No sé dónde, cómo llegar hasta ahí, amigo Por aquí, me imagino No sé cómo lo haces No sé cómo lo haces Hola ¿Qué tal, amigo? Te he vuelto a salvar No, mi charo No, mi charo ¿Qué es esto? Ídolo del rey Uh, 800 me pasa más Lo que pasa es que aquí ya me he perdido Si soy sincero Porque ya no sé ni dónde coño estamos Ni nada, la verdad La verdad es que no tengo ni puta idea de dónde estoy Vamos a ver Por aquí Por aquí me he metido yo por ahí Pero aquí hay una mierda de estas del tren Ah no, hay un banquito Vale, guay Y ahora Hasta dónde lleva Estoy a otro sitio Vale, este sitio es gigante Pero demasiado gigante Vamos aquí Me parece que aquí hay un banco ¿Qué es esto? A ver Veamos este lugar gigantesco Ay, mira ¿Eso conecta? Ah, vale Conecta con la parte esa de ahí O sea que podríamos Vale, vale, vale Vale, vale Uy, pues entonces Ya hemos descubierto casi todo este lugar ¿No? Ya hemos hecho casi todo este lugar Bueno, faltaría aquella parte de ahí Por la izquierda Que no hemos ido ¿Veis? Es que el boss este Está ahí ¿Veis? Es el principal Pero para llegar hasta ahí ya me iréis Ey, por aquí se puede ir ¿Y esto? Tranvía fallido ¡Hostia! ¿Y esta zona? Aquí parece que hay de esto de vida Sí Sí ¡Tú requí laЬza! ¡Veo! 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 ¡Aquí la ¡Veo! 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 Espérate, vamos a ver qué hay por aquí Va, es que esto llevará a otra zona Madre mía, es que este sitio Esto es gigante, macho No me jodas, o sea Aquí te puedes perder y morir Del asco Vamos a ver Buah, es que tendríamos que descansar No, vamos por aquí y ya está Uy, no será esto un boss Vale, ese bicho invoca a Dios de estos O sea que hay que matarlo rapidísimo Amigo A que aquí encontramos la manera de viajar Pase de para el tranvía Ala Nuestros problemas solucionados Esperaba un poco más de resistencia, sinceramente Vale, y ahora como salimos de aquí Vamos ahora a descansar y activar este sitio Lo que pasa es que antes de irnos de aquí con el tranvía De los cojones Yo iría A terminar de examinar este lugar Tranvía fallido Vale, eso está ahí Ahí tenemos el sitio ese también Que conecta con las zonas esas Madre mía Esto si es largo de cojones Vamos a proseguir Creo yo Tenemos el tranvía aquí Que este es un tranvía de mierda Y luego abajo Está el que realmente conecta ¿Veis? Este conecta con esa zona de ahí seguramente Vale, 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 vale Aquella zona Tenemos esa mierda Que necesitaremos el doble salto O alguna cosa La mía es que nos queda así tíos ¿Por dónde vamos ahora? Podemos ir por abajo Y ver la zona esa Y luego subir para arriba Vale, lo que pasa es que vamos a acceder por aquí Ya que estamos aquí al lado Llegamos ya una horita Yo pararía ya Así que Pues nada chicos Espero que os haya gustado Comenta lo que les ha parecido Y dejamos el episodio aquí Hasta la próxima Chao